En la relación de ustedes de pareja, en la relación de trabajo, en relación con tu hijo, ¿no? Todo eso. Otra de las preguntas, ¿cómo consideras la relación central? ¿Cuáles son las relaciones como las centrales o periféricas de la familia? Está todo puesto, estábamos siguiendo a nuestros padres, estábamos siguiendo, ¿qué consideramos que fuera la relación central tuya? ¿Consideras que fue tu familia, fue tu padre, fue tu madre, fue tu abuela? Ahora, ¿quién fue la persona que te mostraba, que te mostraba normas? ¿Una persona abierta o cerrada? Lo pensemos, lo pensemos para la semana que viene decir, bueno, cuando estemos charlando van a ver, van a decir, ah, no, en mi caso era así, lo estuve pensando esa semana, simple. No, esas pequeñas cosas que nos hacen pensar. Y usted puede decir, ¿pero qué me quiere decir Pablo? Y sí, lo que estoy diciendo es, obviamente, que si, como ser mi padre, una persona muy estricta, ¿no? Y él era el que tenía la última palabra, ¿no? Si bien era consultada por mi madre, y cómo eso me afectó a mí. Cómo nosotros, con mis hermanos, muchas veces vemos eso en una sociedad donde ha cambiado totalmente. Donde la mujer tiene muchísima más participación de lo que mi madre tuvo en eso. Y acá, yo no estoy criticando, ni vamos a criticar a nadie, pero si queremos mejorar nuestras relaciones, si queremos entender cómo nosotros estamos tomando decisiones. Los expertos nos están diciendo, miren eso, analicen eso, ¿no? ¿Cómo describirías las formas, cierto, la forma en que tus padres se relacionaban entre sí? ¿Había violencia o no había violencia? ¿Había buena comunicación? ¿Había entendimientos? El mayor tenía razón y el menor. El hombre tenía razón, o sea, hacía lo que hacía, lo que decía la mujer. La comunidad los guiaba, y depende de lo que la comunidad hacía, tus padres hacían, y depende de lo que tus padres hacían, porque vos pertenecés a esa comunidad, tenés que seguir. Y no se dice, seguí. Tus abuelos tuvieron influencia. Tus abuelos dijeron, hicieron algo, o fue la comunidad, o alguien, o el cura. El padre, el sacerdote, tenía esa autoridad, que rodeaba a esos. ¿Quién fue la persona que fue influenciando a cada uno de ustedes? ¿Cómo se fue trabajando en eso? Piénsenlo, porque justamente, si queremos que el 2023 sea un año en donde nosotros larguemos madurando bien estos temas, nos va a ayudar. Nos va a ayudar muchísimo a ver de dónde viene eso, porque cada uno de nosotros toma decisiones distintas y ha sido influenciado distinto. Y cada uno de nosotros puede justificar por qué. Si uno empieza a preguntar, 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 en esto, en esto, en esto, uno va a ver. Y la norma de ustedes, como la norma mía, no es algo que antes creíamos que estaba escrito. Antes creíamos que estaba, que era lo correcto. Pero no, cada vez nos estamos dando cuenta. Hay una interacción, movimientos, un montón de movimientos que estos expertos nos dicen, bueno, analiza eso para poder llegar más a fondo, para poder analizarte vos, lo mismo. ¿Alguna vez cambiaron esa dinámica entre ellos, entre los padres? ¿Qué cambió? ¿Qué generó el cambio de la dinámica? ¿Cómo estás criando a tus hijos? ¿Cómo estás demostrando autoridad? ¿Cómo ves los roles? ¿Los roles tienen género o no? ¿Se impone todo por género masculino o femenino o se impone por experiencia? ¿Cómo lo ven? Todas estas preguntas, se las comento, se las digo para que pensemos, para no agarrarlos de sorpresa el martes que viene y podamos ir creciendo en cómo utilizar nuestras habilidades de negociador, de personas que saben influir, personas que saben trabajar, en mejorar cada una de esas relaciones. Cada una de esas relaciones. Hoy, en el grupo de preparación que discutíamos, discutíamos, pero sí, sí, tengo un cliente que cometió un gran error en su relación para con un cliente, ¿no? Y cómo eso afecta y cómo el creerme en esa autoridad, el creer que esa autoridad tiene que ser indiscutible y soy tan rígido que no soy flexible. ¿Cuánto me cuesta? ¿Cuánto le cuesta a cada uno de ustedes la soberbia de creer que no se equivocaron y que el chico baje la cabeza o que tu señora se sienta mal o que tu marido no diga nada por errores que cometemos, que lo que cometemos es todo, ¿no? Y no sería este el momento, Navidad, el fin de año, donde podemos asumir nuestros errores, podemos empezar a hablar, podemos empezar a decir, sí, mirá, vos sabés que si me equivoco en esto, en esto, en esto, tengo estos errores y lo reconozco. Y son una mierda, pero lo reconozco. Voy a tratar de cambiar, voy a tratar de hacer algo. Porque si no tratamos de cambiar, ¿para qué vivimos? No sería más fácil que hagamos otra cosa. Y tiene que estar, pero ¿cómo? ¿Pero de dónde empezamos? ¿Cuál es el punto para empezar? Así que, bueno, vamos a estar hablando la semana que viene en el Masterclass, totalmente sorpresa. Les tiro esto para que lo piensen. Nadie los va a juzgar. Nadie les va a decir a cada uno de nosotros nada, de que, che, vos tenés que cambiar esto para nada. Pero cada uno de nosotros puede autoanalizarse y ver, somos demasiado perfectos, somos demasiado buenos. ¿Cómo puede ser? Tengo la influencia de mi papá, tengo la influencia de mi mamá, tengo la influencia de mi abuelo. Necesitaría otra perspectiva. Yo creo que todos son demócratas, pero yo actúo como un republicano. Creo que todos son republicanos, pero yo actúo esto. O me creo, y ya al momento que esta persona habla y es demócrata o es republicano, es lo que sea, liberal o esto, pero enseguida lo crucificó. Es comunista, ni me interesa escucharlo. Lo hago, es un problema mío. Si yo quiero tener una cultura, ¿por qué no lo vemos? Y por qué no lo seguimos charlando. Gente, fuerte abrazo a todos. El autoconocimiento, vamos a trabajar. Muchas gracias, señora Flores. Gracias, Camila. Gracias, Patricia. Espero que tengan un montón de presentes. Y pensemos, analicemos la historia familiar de cada uno de nosotros. La analicemos, la veamos, cómo hemos actuado, cómo nos hemos relacionado con distintas gentes, personas, autoridades. ¿Cuáles son las autoridades? ¿Para qué? Para ser mejores, para con el futuro nuestro. Un fuerte abrazo a todos. Gracias.